Slow Brain ¡Meganimales, tenemos una misión! ¡Meganimales, mecanimales, nosotros lo podemos lograr! ¡Rex, mecanicuerde! ¡Unicornio, mecanibolador! ¡Comodo, mecaniquismo! ¡Maus, mecanibelos! ¡Sasquatch, mecanielástico! ¡Meganimales, mecanimales, vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales se mueven! ¡Somos los mecanimales! ¡La isla de la mecanirrocola! ¡Meganimales, tenemos una misión! ¡Buenos días, mecanimales! ¡Buenos días, gran búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Su destino es la isla de la mecanirrocola, hogar de los mecanibailarines! ¿Bailarines? ¡Adoro bailar! Por alguna razón, han dejado de bailar y están muy tristes. ¡Pobres mecanibailarines! ¡Su misión será averiguar por qué! ¡Y hacer que bailen otra vez! Mecanimales, ¿podrán hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Andando! ¡Sí! 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 ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Sí! 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 Es la de la rocola. ¡Miren! ¡Los mecanibailarines están parados! ¡No bailan ni un poquito! Sé qué sucede. Necesitan aprender unos buenos pasos de baile. Observen con cuidado. El poderoso bailarín Sasquatch les enseñará unos magníficos pasos de baile. ¡En! ¡No se aprendan el último! Quizás bailes mejor con música, Sasquatch. ¿Dijiste música, Mouse? ¿Sí? ¡Eso es! ¡No hay música! ¡Sólo bailan con música! ¡Descuiden! ¡Sasquatch hará la música! ¡Sasquatch! Creo que esa no les gusta. Necesitamos otro tipo. ¿Dónde habrá algo para hacer música? ¿Qué tal esa rocola? ¿No toca música? ¡Por supuesto, Mouse! Apretamos un botón y... ¡Vamos, rocola! ¡Toca una canción! ¿Y la música? ¡Necesito más fuerza! ¡Es hora de golpear! ¡No, Sasquatch! ¡Es mala idea golpear los botones! ¡Guau! ¡Es mala idea golpear los botones! ¡Yo sé! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¿Para qué son los espacios? ¡Ah! ¡En esos espacios van los discos de música! ¡Por eso no toca ninguna melodía! ¡No tiene discos! ¿Dónde estarán? ¿Saben dónde están los discos? Lástima, pero sabemos que buscamos tres discos. ¡Andando! ¡Discos! ¡Salgan de su escondite! ¿Oyeron eso? ¡Conozco esa risa! ¡Sólo puede ser una criatura! ¡Una mecanirrana! ¡La mecanirrana tiene algo azul! ¡Y redondo! ¡Debe ser uno de los discos! ¡Genial! ¡Disculpe, señor rana! ¿Me daría el disco, por favor? ¡Atrápenlo! ¡Otra mecanirrana! ¡Y tiene otro disco! ¿Adoran jugar? ¡Será difícil quitárselos! ¡Los lanzan muy rápido! ¡No podemos atraparlos! ¿Muy rápido? ¡Para mí nada es muy rápido! ¡Soy súper veloz! ¡Mouse! ¡Mecán y veloz! ¡Mecán y veloz! ¡Adelante, Maus! ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Yupi! ¡Buen trabajo! ¡Ahora llevémoslos a la rocola! ¡Estos son los espacios! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí están los discos! ¡Uno, dos! ¡Y el tercero! ¡Mmm! ¡Quizás funcione con dos! ¡Aún no funciona! ¡Necesitamos todos para que funcione! ¿Dónde estará el último? ¡Las de canirranas! ¡Miren! ¡Miren! ¡El otro está en la copa del árbol! ¡Ni las ranas lo alcanzan! ¡Pues los mecán y bailarines deberán aprender a bailar sin música! ¡Vamos amiguitos! ¡Bailen conmigo! ¡Sasquatch! ¡Quizás alguien podría estirarse hasta allá! ¡Incluso mientras baila! ¡Buena idea! ¡Estirarse relaja los músculos! ¡Estírense mientras bailan! ¡Comodo se refiere a que alguien podría estirarse y alcanzar el disco! ¡A eso te refieres! ¿Quién podría? ¡No! ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Yo puedo estirarme! ¡Sasquatch! ¡Mecan y elástico! ¡Se estira como si fuera de goma! ¡Casi lo tengo! ¡Le tengo disco! ¡Sí! ¡Las mecan y ranas están tristes porque quieren jugar con los discos! ¡Pero son para oír música, no para jugar! ¡Oh! ¡Quizás se sentirán mejor con una flor! ¡Oh! ¡Perdón! ¡La rompí! ¡Miren! ¡El pétalo vuela como un disco! ¡Genial! ¡Las ranas se están divirtiendo! ¡Es hora de que los mecan y bailarines también estén felices! ¡Sí! ¡Reparemos la mecan y rocola! ¡Listo! ¡Los discos están en su lugar! ¡Oh, no! ¡No se cierra! ¡El tornillo está flojo! ¡Debemos apretarlo! ¿Cómo? ¡Este es un trabajo para... ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Ahí ya! ¿No? ¡Ah-ah! ¡Qué vergüenza! ¡Ajá! ¡Esto servirá! ¡Una súper mecan y llave al rescate! ¡Ahí ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Lo logró! ¡Genial! ¡A bailar! ¡Enciéndela! ¡Pulsiona! ¡Están bailando! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo! ¿Qué haces, Sasquatch? ¡Esta vez aprendo pasos nuevos de ellos! ¡Vamos! ¡Inténtenlo! ¡Es divertido! ¿Qué dicen Mecanimales? ¿Podemos aprender ese baile? ¡Los Mecanimales! ¡Sí! ¡Mueven! ¡Vamos! ¡Sbocho! ¡Quién! ¡Aわら! ¡Vamos! ¡Plimiqué por dónde! ¡Vamos! ¡E jut这irios! ¡Rée桐! ¡Charde! ¡A la vere San! Bueno, ¡Hueven a un開erez! ¡A la siellä! ¡A la cima! Gracias por ver el video Gracias por ver el video